Música 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 Colegas de la Unidad, colegas de presente, señores operadores, tanto de la Unidad Minera de Chana, de Gilda, señores monitoristas, motomomberos, señores de seguridad, todos presentes, muy buenos días. Estamos realizando, señores, la presente ceremonia en conmutación al primer año de vida institucional de la empresa Beining and Building. Como acto seguido, señores, vamos a tener el permiso correspondiente que lo va a realizar nuestro personal de seguridad. Bien, señores, como acto seguido, tenemos el listamiento del pabellón nacional y también la bandera de la empresa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para eso, señores, les pido a todos, quitémonos las prendas de la cabeza para poder entonar. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!